En el Teatro Municipal de San Calixto, líderes comunales y sociales, habitantes de El Tarra, Acarí y Teorama, asistieron al séptimo encuentro de diálogos útiles para la construcción de paz en Norte de Santander, un espacio que tuvo importante participación de las instituciones que ahora buscan que sean efectivamente útiles. Y hoy lo que estamos es pidiendo que estos diálogos se convierten en útiles. En la mesa de víctimas específicamente estamos hablando de aumentar el número de reparaciones, comenzar que las víctimas tengan acercamiento a la verdad y también a la memoria histórica, porque muchos de ellos por el temor y por los mismos hechos que sucedieron, no habían tenido la posibilidad de poderse sentar a dialogar con los actores que en un momento estuvo en el conflicto armado. Yo creo que en el tema de víctimas ese ha sido como el avance más visible. Los cientos de personas que se congregaron en cada uno de los recintos para hacer parte de diferentes actividades como mesas de trabajo, plasmaron los requerimientos sobre el acuerdo de paz que se firmó en La Habana, Cuba, y el que se adelanta en Quito, Ecuador. De las víctimas ha salido el tema de reparación, ha salido mucho el tema de justicia y el tema de que se cuente la verdad. Hay una mesa, ustedes saben que en cada diálogo útil hay cinco mesas y la una de las mesas es el tema de víctimas. Y hay otra que piden protección y garantía de no repetición, lo cual están solicitando que las víctimas no vuelvan a ser víctimas del conflicto armado. Casi 5.000 personas han asistido a estos siete encuentros en los que han participado activamente entidades e instituciones que tienen un compromiso con las comunidades que han vivido por años el conflicto. Se contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, iglesias, academia, defensores de derechos humanos, líderes sociales y representantes de los componentes FARC y ELN. La iniciativa nace para que precisamente esos diálogos se conviertan en útiles, ¿no? Porque diálogos hay muchos y se puede dialogar de todo un poquito, pero ya, bueno, ¿cómo hacemos que estos diálogos den un resultado? Y es para que los campesinos se apropien del acuerdo, del acuerdo de La Habana, para poner en práctica, o sea, para empezar la implementación de los acuerdos. Los diálogos se presentan como una oportunidad para utilizar la palabra y darle la posibilidad a todos para que conozcan los acuerdos y obtener opiniones acerca de la mejor forma de implementarlos. Por eso decimos nosotros, no habrá paz mientras el pueblo no participe en las decisiones en el país que efectivamente nos merecemos. La agenda que tiene el ELN en Quito no es una agenda para nosotros, es una agenda metodológica que tiene los seis puntos en los cuales el primer punto es la participación de la sociedad, segundo la democracia para la paz, tercero las víctimas, cuarto las transformaciones y las garantías para transitar hacia la paz. Precisamente todos estos espacios se irán a generar otros espacios para la participación ciudadana porque es la gente quien tiene que decir cómo se implementa el acuerdo. El desarrollo agrario integral, ¿cómo lo vamos a implementar si no vamos a escuchar a los campesinos, a los que producen, a la gente, a los que necesitan la tierra? No podemos, los del medio ambiente, la minería, bueno, nos va a escuchar a todo mundo. Y esos diálogos son los que se concluyen en cómo vamos a desarrollar, vamos a implementar el acuerdo. Y empezamos a hacer ese trámite con el gobierno para la implementación. Ahora los participantes de los diálogos esperan que el gobierno inicie con la implementación de los acuerdos y que se defina la inversión social para que se mitigue la pobreza en los municipios del Catatumbo. Gracias.